Es un espectáculo multidisciplinario que fusiona la música con la imagen. Las notas del violín de Paulina Derbez y el piano de Araceli Salazar dan origen a la creación gráfica de Jaime Luján, que utiliza un iPad como lienzo y su dedo como pincel. Los tres artistas mexicanos conquistaron este fin de semana el Centro Nacional de las Artes de Canadá, ubicado en Ottawa, capital política del país de la Hoja de Maple. En este recinto, uno de los más importantes escenarios de América del Norte, el público fue testigo del espectáculo Paisajes Sonoros. Tiene gran relevancia haber traído Paisajes Sonoros, que es un concierto de música de cámara mexicana y música clásica, a un recinto de la talla como el National Art Center aquí en Ottawa y dar a conocer esta gama del arte y la cultura mexicana aquí en Canadá a este nivel. Yo les diría primero que es un concierto con un formato tradicional, por una parte, con unas excelentes ejecutantes musicales, como son Paulina y Araceli. Por un lado, el formato tradicional, y por el otro lado, una ruptura con el formato, que es la incorporación de un instrumento nuevo, que es el iPad, que aunque ya forma parte de nuestra vida cotidiana, es un instrumento que no existía. Esa combinación es innovadora, es una combinación muy poco usual dentro de los programas de concierto. Yo creo que eso es lo nuevo que ofrecimos con este programa Paisajes Sonoros. El repertorio incluyó música de cámara mexicana de compositores clásicos como Manuel M. Ponce y Silvestre Revueltas, y piezas de autores contemporáneos como Federico Ibarra y Alexis Aranda. Esto es algo que realmente caracteriza a los mexicanos, algo alegre y cultural y rico, que me parece que es importante que sea compartido con la gente canadiense, que de pronto no tuviera la oportunidad de verlo, de estar en México. Es traerles algo del sabor mexicano que enriquece nuestras experiencias y que enriquece la relación canadiense-mexicana que ahora este año ha sido supremamente celebrada. I hadn't thought of classical music before. This is definitely new to me. I usually think of something very lively. I think of something that, in a live venue that brings people together like this, I always think of it in a very social atmosphere. Paisajes Sonoros es una iniciativa apoyada por la Embajada de México en Canadá que busca estrechar los lazos entre los dos países, justo cuando a partir del 1 de diciembre se elimina la visa para turistas mexicanos. And they both have as a priority, having not only the bilateral relationship, but also to show our neighbour and the world how important it is to be together and stay together. How important is to look for diversity, for open doors, for open trade and in benefit of our population. How important is to share our values and like tonight, to share our cultures. Paisajes Sonoros es un proyecto de la Fundación México Contemporáneo que impulsa la violinista Paulina Derbez, quien desde hace 11 años es integrante de la Orquesta Filarmónica de Ontario. La Fundación consiste en promover el arte y la cultura mexicanos actual en la música de cámara de concierto, artes visuales, fotografía, literatura y también tenemos una parte que es apoyar a los niños de pocos recursos para darles clases de música y clases de artes visuales. Con este concierto, los artistas mexicanos concluyeron una gira que los llevó a pisar distintos escenarios en Estados Unidos y Canadá. Con información e imágenes de Gabriel Ramírez, corresponsal en Canadá, Noticias 22.